Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí un día más a mi canal. Bueno, como siempre, como cada domingo, hoy os traigo la reacción al capítulo número 6 de Digimon Adventure 2020. Ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción y en los comentarios. Así que nada, tengo que comentaros también una cosa. Lamentablemente parece que el copyright me persigue y también me han puesto un strike en Twitch por un episodio... Por el episodio número 5 creo que fue. Y entonces, las medidas que he tomado es... He borrado todos los anteriores episodios y solamente tendré el episodio de cada semana subido durante una semana. Es decir, ahora está subido el episodio número 6, pues estará subido hasta que salga el episodio número 7. Una vez que salga el episodio número 7, borraré el número 6 y así sucesivamente. Intentaré de esta manera y evitando ver el opening y el ending por tema de la música que no me salte el copyright. A ver si así lo conseguimos. Si me salta y me ponen un segundo strike, así que ya tendré que ir a vuestra casa a verlo con vosotros. Porque es que ya no se me ocurren más cosas. Así que nada, hablando un poquito sobre el episodio. Bueno, ha sido un episodio básicamente de presentación tanto de Palmón y Togamón, que ha DJ evolucionado. Y de Mimi ha estado bien. Al principio comenzamos con que, bueno, Tai, bueno, Izzy sobre todo y Tai descubren un poco que, bueno, que el tiempo en el mundo digital y en el mundo real no va a la misma manera. Es decir, lo que en el mundo digital es un año, a lo mejor, en el mundo real pues solamente es un día. Un poco como pasa también en la habitación del tiempo de Dragon Ball. Y nada, eso es algo que también pasaba en la original, pero aquí lo han explicado mucho mejor. Aún no se sabe muy bien cómo es la conversión. Es decir, cuánto tiempo es un plan... Cómo pasa el tiempo en el mundo digital es básicamente lo que no saben. A qué velocidad, cuánto dura un día, cuánto tal. Entonces eso es algo que no sé si se llegará a saber. Si lo dejarán ahí en el aire y es indiferente. Simplemente es para saber que va más lento en el mundo real que en el mundo digital. O no, pero bueno, eso. Después del resto, hemos visto la presentación de Mime, que estaba ahí en el campamento, en su reino. Ahí todo como una princesa, como a ella le gusta. Después hemos visto cómo han estado atacando al reino y tenían que defenderlo. Y lo que más me ha impresionado, impactado y llamado la atención de este episodio ha sido esa pelea, mini pelea súper rápida entre Greymon y Ogremont. Que Greymon le ha roto el cuerno a Ogremont. Y eso supongo que tendrá consecuencias. Después, de hecho, hemos visto a Ogremont muy enfadado. Ya sabéis que Ogremont en la original estaba controlado por Demimont con una rueda negra. Y al final, muy en el fondo, era bueno. De hecho, de supuesto, al final de la serie es bueno. Simplemente que el pobre no tuvo una buena vida. Eso también es un poco reflejo de la realidad. En muchos casos, en la vida real, en la sociedad, en nuestra sociedad, vamos. Así que nada, a mí me gusta mucho el personaje Ogremont. Veremos qué pasa con él en esta serie. Y nada, gente. Poco más, la verdad. Ha sido un episodio que me ha gustado, que estuvo bien. Pero no han pasado tantas cosas interesantes o importantes para la historia como estábamos acostumbrados en los anteriores episodios. Así que nada, ponedme vosotros por los comentarios qué os ha parecido este episodio. Os repito, tenéis toda la reacción completa en la descripción y en los comentarios de este vídeo. Y nada, gente. Un like, una suscripción para apoyar al canal a ver si crecemos. Se agradece muchísimo que es gratis. Y nos vemos el próximo domingo con la reacción del episodio número 7. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.